Gracias por suscribirte. La princesa Eugenia, invitada sorpresa en la boda del duque de Westminster. No es una boda real, pero lo parece. El 7 de junio, el duque de Westminster se casó con Olivia Henson en una fastuosa ceremonia en Chester. Asistieron miembros de la familia real, incluida la princesa Eugenia. Mientras se esperaba a su primo el príncipe Guillermo, la princesa Eugenia sorprendió a todos llegando a la boda de Hugh Grosvenor, el duque de Westminster. Antes del comienzo de la ceremonia religiosa en la catedral de Chester este viernes al mediodía, Eugenia de York hizo una aparición llamativa pero inesperada entre los invitados. Con un velo sobre la cabeza, un vestido khaki con mangas y en aguas plizadas, de Joseph, la princesa participó en la fastuosa boda del duque de Westminster con Olivia Henson. Poco antes de su llegada, su primo, el príncipe Guillermo, también hizo una breve aparición antes de hacer una entrada exprés en la catedral. Con su esposa Kate Middleton aún recuperándose de un tratamiento contra el cáncer, el príncipe de Gales llegó solo, con un papel especial en la boda de su amigo. El príncipe Guillermo fue de los primeros en llegar a la catedral de Chester porque aceptó hacer de Ujier, dándole la bienvenida a los invitados y dirigiéndolos a sus asientos. Un honor y una muestra de amistad que ilustran la estrecha relación entre el príncipe de Gales y el duque de Westminster. El duque de Westminster es amigo del príncipe desde hace mucho tiempo, tanto que es padrino de su hijo mayor, el príncipe Jorge. También muy cercano a Hugh Grosvenor, que es además padrino de su hijo Archie, el príncipe Harry no hizo el viaje para asistir a la boda, aunque no fue una boda real. La unión del duque de Westminster y Olivia Henson tuvo todas las características de una. Catedral, decoraciones grandiosas, invitados reales, espectadores y fotógrafos amontonados en la calle para echar un vistazo a los novios y sus famosos invitados. Tiara Hay que decir que el séptimo duque de Westminster ha sido considerado durante mucho tiempo el partido más exitoso de Inglaterra. Con una fortuna estimada en casi 10 mil millones de libras, unos 11 mil 600 millones de euros.